este es el programa número uno hola qué tal amigos yo soy el pelos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo es una gran tendencia al veganismo y vegetarianismo esto quiere decir que muchas personas están siguiendo dietas en donde su alimentación no incluye carne y sustituyen los nutrientes que incluye ésta con vitaminas u otros productos que la verdad desconozco y está bien cualquier persona puede comer lo que quiera lo que se le ocurra o bueno técnicamente sí ya que luego hay cada loquito que come cosas que ningún ser humano normal ha comido y existen comidas que no podemos comer desde el día que nuestros papás nos enseñaron que algún alimento nos podría enfermar o intoxicar si bien existe una gran discusión respecto al consumo de la carne en donde una parte dice que la carne para poder llegar a nuestras bocas tuvo que pasar un largo proceso de maltrato animal y también existe el otro lado que dice que una dieta sin carne no es sana porque nos faltan algunos nutrientes o proteínas que sólo la carne puede ofrecernos pero la persona que estoy a punto de presentarles el día de hoy no pertenece a ninguno de estos lados la protagonista del vídeo se llama wendy marshall y es una mujer que durante toda su vida ha comido carne cruda y está muy claro que cualquier persona que la conozca va a criticarla o al menos le hará preguntas y si escucharon bien wendy se ha alimentado de carne cruda toda su vida ya conocemos a nico cada bocado y a su junk dos personas que se atragantan de comida pero creo que esta chica supera estos dos con esta introducción comenzamos el vídeo wendy marshall nació en florida eeuu en 1994 y lo que la hizo ganar reconocimiento y viralidad fue su dieta a base de carne cruda que lleva comiendo desde los dos años wendy dio una entrevista a i wonder tv en donde cuenta como lleva toda su vida comiendo carne cruda y sólo el hecho de haber la vista dándole de mordidas a ese bistec me dio muchísimo asco le doy un poco la razón cuando dice que en otros lugares del mundo también se comen cosas muy raras pero después pierde un poco de validez esto ya que se queja cuando ella come carne cruda y la gente de estados unidos la mira raro y se puede explicar fácil y rápido en otros países la mayoría de occidente comen cosas extrañas y fuera de lo cultural para nosotros es rarísimo que coman arañas o cucarachas empanizadas animales extravagantes que jamás se nos ocurriría comer de este lado del continente y para ellos no es nada raro esto y a ellos me refiero a millones de personas que lo hacen yo no conozco a nadie más que a ti wendy que coma carne cruda segundo punto al menos ellos cocinan la comida tú te la comes cruda como los leones o tigres cuando cazan a su presa y obvio que te verán raro porque claramente no es normal y aparte no es sano está probado científicamente que no lo es el hombre dejó de morir tanto gracias a que los cavernícolas descubrieron que la carne se podía cocer antes se comían la carne apenas la cazaban les digo como animales hasta que uno de ellos se le prendió el foco de cocinarla en las fogatas y ahí se dieron cuenta de que estaba más rica cocinada a fuego y que no les dolía la panza ni tenían chorro después de comerla pero wendy parece que se quedó en esos años ella va al súper compra su carne le quita la envoltura y así como viene para adentro bueno que familia tan rara la tuya mi queridísima wendy como tu mamá y tu abuela te daban pedacitos de carne cruda cuando tenías dos años no me lo creo no creo que estas señoras la quieran tanto y aparte qué cariño es ese de una madre y una abuela hacia su nieta para mí que se querían deshacer de ella de una forma muy sutil pero le salió el tiro por la culata ya que ahora la wendy es muy feliz tragando carne cruda lo que me da risa del vídeo es que vean la cara de la señora está está sacadísima de pedo vean nada más la cara de la doña está pensando verga creamos un monstruo wendy dice lo voy a hacer por el resto de mi vida mi queridísima wendy no creo que tu vida dure mucho comer carne cruda no significa que vas a morir a corto plazo pero a largo plazo te va a ir perjudicando no les voy a mentir yo he probado y he comido un pedacito de bistec crudo con limón y sal para mejorar su sabor y aunque no me desagrado tanto no es algo que lo volvería a hacer pero si me comiera un taco de carne cruda de cualquier tipo lo vomitaría inmediatamente o si es que me lo logro comer mi culo e intestino sufrirían no puedo imaginar cómo esta mujer lo ha hecho toda su vida pero entiendo que su cuerpo se ha acostumbrado y lo soporta de alguna otra manera es como cuando drake sólo comía comida chatarra y su cuerpo se adaptó a eso recuerdan pero esto es en la vida real no conocía neta a nadie pero parece ser que hay un grupo de gente en el mundo que consume carne cruda porque cree que es más sano ya que al no cocinarla esta no pierde sus nutrientes naturales lo cual es relativamente cierto mientras que el proceso de cocinar la carne y todo y cocerla y dejarla en agua hirviendo etc etc si se pierden algunos nutrientes pero no todos y elimina bacterias que es lo benéfico para nosotros así que está más que claro que comer carne cocinada es muchísimo más sano que cruda me encantó el humor que usó aquí Wendy de poner la carne en la parrilla esto es súper raro mientras lo estaba editando la verdad se me dio un poco de náuseas el ver cómo comía esta Wendy la carne pero bueno pero estoy seguro que ha de haber gente muchísimo más extraña al menos Wendy no come carne humana espero hayas disfrutado el vídeo no te olvides de darle like comentar suscribirte compartirlo con tus amigos y nos vemos en la próxima chao chao